El Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la Dirección de Protección Animal y el Instituto Mexicano del Registro Canino, preparan los trabajos para la colocación de una escultura de Frida, la labrador que rescató a cerca de 50 personas durante el sismo del pasado 19 de septiembre, misma escultura que también instalarán en los estados de Morelos, Puebla y Oaxaca, con la intención de resaltar la importancia de estos animales en acciones de rescate de víctimas del sismo, como detalla la directora de Protección Animal de Guadalajara, Marilyn Gómez. Lo que pretendemos con este proyecto es dejar plasmada en una escultura el orgullo que todos los mexicanos sentimos por la valentía de estos binomios y dejar constancia de la importancia que tiene no solo para nuestro país sino para todo el mundo el respeto y la sana convivencia con otras especies. Su figura nos recordará siempre que un perro se convirtió en héroe nacional junto a todos sus compañeros, demostrándonos las maravillas que pueden hacer por nosotros estos seres. Para la elaboración de la escultura que pesará casi una tonelada entre la figura de Frida y la base de mármol, se ha solicitado a la población que done llaves y candados en desuso para fundirlas y crear las piezas en los estados donde estará la escultura de Frida en tamaño real. Los centros de acopio serán en la Dirección de Protección Animal que se ubica en el Parque González Gallo, el Centro de Control Animal con Dirección en Puerto Melaque y en el Ayuntamiento de Guadalajara. El autor de la escultura es Marco Antonio Jasso, quien donará la mano de obra que incluya una escalera a modo de que todas las personas que lo deseen puedan completar el binomio canino bajo el concepto de que todos somos rescatistas. La escultura de Frida se instalará en un parque que aún está en construcción y que incluirá un parque canino que se ubica en la colonia Monraz, frente a la que será la nueva sede del consulado estadounidense. Con imágenes de Gibran Albín, Señal Informativa, Celia Niño.